Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este tutorial en donde te explicaremos los pasos a seguir para generar tu cuenta en la tienda en línea de Fracturecords, abierta para ti los 365 días del año, las 24 horas. Ingresa a la tienda en línea www.fracturecords.com.mx En la parte superior derecha, da clic en Mi Cuenta. Si ya eres cliente, ya sabes qué hacer. De lo contrario, dirígete al apartado Nuevo Cliente y da clic en Continuar. Ingresa tus datos como se indica y escribe tu contraseña para este sitio. Solo una aclaración. Barriada es la colonia, población, tu delegación o municipio y provincia, tu estado. En cuanto termines de capturar tus datos, ve a Continuar. Te saldrá esta información. Da clic nuevamente en Continuar. Posteriormente, se abrirá una ventana con los datos de tu cuenta. Ahora sí, ya estás dentro. Para realizar un pedido o apartado, regresa a la página de inicio y checa los artículos que tenemos en existencia. También puedes ir directamente a Búsqueda Rápida, que se ubica en la columna izquierda. Te sugerimos colocar el nombre del grupo o artista, seguido de un guión medio, para facilitar el rastreo. Da clic sobre la pieza de tu interés y en la parte inferior derecha, añádela a la cesta. Dirígete a Realizar pedido. En Datos de envío, da clic en Continuar. Como te puedes dar cuenta, tenemos tres formas de pago. Uno, Paypal. Dos, transferencias bancarias. Depósitos a tarjeta de débito o crédito, excepto American Express. O, depósitos en el OXO. Tres, puedes recoger y pagar directamente tus artículos en el Tianguis del Choco. Finalmente, confirma tu pedido y listo. Si deseas añadir más artículos a tu cesta, continúa. O da clic en Salir para cerrar tu sesión. Algunas aclaraciones. En los envíos, solo aplica tarifa única si tu compra es menor a $1,000. Desde luego, tampoco aplica si recoges directamente en el Tianguis del Choco. Es importante que sepas que todos los datos que ingreses están protegidos y seguros con nosotros. También puedes contactarnos a través del correo fracturecordsmatriz.gmail.com Sobre todo para artículos que no estén disponibles en nuestro catálogo, pero que puedes solicitar bajo pedido. En este caso, te sugerimos hacer captura de pantalla de él o los artículos de tu interés o colocar la URL del producto. Fracturecords abre sus puertas todos los sábados a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nos ubicamos en el Tianguis del Choco, calle Aldama, casi esquina calle Luna, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, muy cerca del Metro Buenavista. Muchísimas gracias por tu atención. Te enviamos un saludo enorme y recuerda, el equipo de Fracturecords está siempre para servirte. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!